¡Séñal Nacional! Lo más importante, comenzamos. Miles de personas marcharon ayer domingo en distintas ciudades del país contra la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¡Fermina sin demanda! ¡Fermina sin demanda! Con esta consigna, miles de mexicanos protestaron contra la polémica consulta de revocación de mandato, que el 10 de abril llamará a la ciudadanía a las urnas para decidir sobre la continuidad del presidente. En Ciudad de México, unas 2.000 personas caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución para rechazar la consulta. Cuando nosotros pedimos una revocación, la tenemos que pedir los ciudadanos, no el presidente. Entonces, desde ahí ya nos está metiendo a una trampa. Esta consulta causa polémica porque es impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición le ha acusado de promover una campaña permanente para movilizar sus bases. Para nosotros es, terminas y te vas, o sea, terminas tu sexenio, tu sexenio y te vas. Y prepárate porque te vamos a denunciar y te vamos a demandar. En varias ocasiones, el presidente mexicano ha dicho que aunque el resultado de la consulta de revocación de mandato no sea vinculatorio, al reunir el 40% de la participación ciudadana, es decir, unos 35 millones de personas, si la mayoría de los votantes vota para que no continúe al frente del gobierno, se irá. El presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdoba, destacó que hay condiciones para confiar en el proceso de revocación de mandato del 10 de abril próximo, cuya actualización de resultados podrá seguirse en tiempo real y de forma virtual. Aclaró que a partir del cierre de las casillas y conforme los paquetes electorales sean trasladados y recibidos en los 300 consejos distritales del INE, iniciará el cómputo legal de los votos mismo que será visible para la ciudadanía a través de un sistema que se actualizará en tiempo real. El INE dará la misma noche del 10 de abril resultados preliminares y el lunes los resultados definitivos. Migrantes en Tijuana esperan que se derogue la ley en Estados Unidos que les impide vivir en ese país. Los migrantes que llevan meses varados en la frontera de Tijuana ven con esperanza el anuncio del fin del Título 42, una norma que Estados Unidos ha usado en los últimos dos años para expulsar de forma expedita a indocumentados que llegaban a su país y que será derogada el próximo 23 de mayo. Esta normativa, con la que han sido expulsados cerca de 1.7 millones de personas durante los últimos dos años bajo el pretexto de la pandemia, fue instaurada por la administración de Donald Trump y mantenida hasta ahora por su sucesor, Joe Biden. En el anuncio del viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades explicaron que, dada la evolución de la pandemia y la cobertura de vacunación en el país, los migrantes ya no suponen un riesgo sanitario, por lo que se levantará el Título 42. Aunque el anuncio es una esperanza para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, la administración de este país ha dicho que se está preparando ante un posible repunte en la llegada de migrantes. Refugiados ucranianos que salen de su país llegaron a Tijuana. Esperan que las autoridades migratorias de Baja California lo reciban estos próximos días y son entre 300 y 400 las personas que llegaron de ese país. A casi un mes de los disturbios ocurridos dentro del Estadio Corregidora de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi destituyó a los secretarios de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y al titular de Protección Civil, Carlos Rodríguez. Este lunes darán a conocer a los nuevos titulares. El gobernador reconoció que en los hechos hubo falta de planeación, ausencia de criterio y escasa capacidad de respuesta. Curi explicó que ya se realizaron 46 cateos, analizaron más de 400 videos, cientos de pruebas periciales y van 32 detenidos. Reiteró que no se registraron muertes y aseguró que quienes sembraron el terror terminaron cosechando el ridículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!